Bueno, quiero en esta oportunidad utilizar este espacio para despedirme, para darle todas las gracias al ecosistema de innovación, a los centros de investigación, de transferencia, a las universidades, a los investigadores, a los innovadores y emprendedores de Medellín, al gobierno municipal, por supuesto, departamental y nacional, por haberme permitido la oportunidad de ayudar a construir en esta etapa un ecosistema de innovación que cada vez es más vibrante y cada vez ganan más reconocimiento. Segundo, decirles que no podemos bajar la guardia en ser la ciudad número uno en inversión como porcentaje del PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación, de seguir fortaleciendo las instituciones y, por último, circulando más ideas, conectándonos con el mundo, que vamos por el camino correcto, que no lo dudemos de ello y que Ruta N, de la mano de toda la ciudadanía, tiene el potencial de seguir creando una sociedad basada en el conocimiento. Por último, darle la bienvenida a Alejandro Franco, una persona muy especial, conocedora de los temas de innovación que se hizo en la escuela de Tecnova, una escuela muy importante para la relación universidad-empeza-estado y un hombre de un gran talento y un gran carisma que se lo hará muy bien en los próximos años. Entonces, Alejandro, mis felicitaciones y todos los éxitos que te mereces en este nuevo reto. Pues me siento muy complacido y muy agradecido con la vida por esta oportunidad de, junto con un equipo talentoso como el de Ruta N, liderar los destinos de innovación de nuestra ciudad. Tenemos entre manos un compromiso enorme con los habitantes de la ciudad por llevarles atrás de la innovación, bienestar social y a nuestras empresas y emprendedores oportunidades para que sigan creciendo en otros mercados. Esto fue un sueño de hace cinco años. Yo dije, qué rico poder trabajar por mi ciudad en temas de innovación y esto es la comprobación de que los sueños se hacen realidad, el poder estar aquí con ustedes como equipo liderando los destinos de innovación de nuestra ciudad.